Hola amores y bienvenidos a un nuevo tutorial de coser con burda. Hoy os enseñaremos a coser la mochila de playa perfecta. Os mostraremos cómo colocar los ojales, hebillas de escalera y anillas en la mochila. Utilizamos una tela de algodón repelente al agua y una tela de algodón estampada para el forro. También necesitarás entretela para planchar, hilo de coser del mismo color, cinta, cordón y tus utensilios de costura habituales. La herramienta VarioCreative y todos nuestros ingredientes son de Prim. Corte las piezas del patrón para el forro y la tela según las instrucciones. Además, el borde superior del forro debe fijarse unos 15 centímetros con entretela planchada. Todas las medidas incluyen un centímetro de margen de costura. Ya puede empezar a coser. Dobla el rectángulo de tela por la mitad y une los lados estrechos con alfileres. Pespuntear la costura central trasera y asegure el principio y el final de la costura con un pespunte. A continuación, presione los márgenes para abrirlos. Corta cintas de 6 centímetros, dóblalas por la mitad y forma lazos con los lados izquierdos enfrentados. Marque la posición de las trabillas en los bordes inferiores del bolsillo a una distancia de 9 centímetros de la costura central trasera. Prender con alfileres las trabillas junto a las marcas del borde inferior del bolsillo. Ibanar las trabillas en los márgenes con puntadas grandes. Ahora, marcar con un alfiler el centro delantero opuesto a la costura. A continuación, colocar el centro sobre el centro y marcar también los lados. Doblar la parte inferior del círculo por la mitad y marcar los centros. Centra y marca los lados del círculo en la parte inferior. Ahora puedes fijar la base con alfileres en todo el contorno, haciendo coincidir las marcas de los cuartos. Las solapas de la cinta se cosen en medio. Pespuntear toda la parte inferior. Girar los márgenes hacia arriba y coser cerca desde afuera. Ahora ya se puede dar la vuelta al bolso. Marcar la posición de las correas en los bordes superiores de la bolsa, a 4,5 centímetros de la costura central. Corta dos trozos de cinta de unos 90 centímetros de largo. Pon con alfileres los extremos de la correa en las marcas. Ahora cose la solapa. Coloca las solapas face to face en posición superpuesta. Préndelas con alfileres y cócelas a lo largo de los bordes exteriores. Gira la solapa y presiona los bordes. Cose los bordes exteriores con un pespunte estrecho. Ahora puede unir con alfileres la solapa por el derecho sobre los tirantes. Pespuntear la costura central trasera del forro, dejando una abertura para poder girarlo. Cose la parte inferior del mismo modo que la tela exterior y pespuntea la costura. Ahora se pueden sobre hilar el forro y la tela exterior. Para ello, pespuntear el forro por el derecho sobre la tela exterior y junte los bordes superiores con alfileres. A continuación, cosa. A lo largo del borde superior, incluidas las tiras y la solapa. Introduzca el bolsillo en el forro. Presionar la costura y el forro hacia adentro, 6 centímetros por encima de la costura. Pespuntear desde el exterior en la ranura de la costura. El forro se cose también por dentro. Cerrar la abertura de giro en el forro con pequeñas puntadas a mano. Determine ahora la posición de los ojales para el cordón. Empiece a una distancia de 5 centímetros del centro de la espalda. Distribuya los ojales restantes a distancias iguales entre sí. Nosotros utilizamos un total de 10 ojales, cada uno a 7 centímetros de distancia y también colocamos un ojal ligeramente más grande en el centro delantero. Inserte la perforadora en la herramienta VarioCreative. Ahora puede perforar primero todos los agujeros. A continuación, inserte la herramienta para ojales. A continuación, puede insertar todos los ojales. Enhebra el cordón y anuda los extremos y el cierre estará terminado. Ahora solo tenemos que fijar el borde inferior de la correa. Para poder ajustar la longitud de las correas, utilizaremos una hebilla de escalera en cada caso. Inserta la correa en la hebilla de escalera y haz dos agujeros con la herramienta VarioCreative y el punzón. Inserta la herramienta de remaches huecos en el VarioCreative y asegura los extremos de la correa con los remaches. Para fijar la correa al suelo, use anillas de bolsillo en los lazos del borde inferior. Su mochila está lista y sus objetos esenciales están protegidos de la lluvia, la arena y la suciedad. ¿Queremos dar las gracias a nuestro socio Prim? Esperamos que te hayas divertido cosiendo. Nos vemos pronto para nuevos tutoriales Burda.